Bienvenido a tu canal favorito, hoy nos acompaña el gran libro del perfil de corredor, así que nos toca clase de historia. Acompáñame para contarte la historia de una de las carreras más duras del mundo. Pareciera estar diseñada como método de tortura, pero al contrario, de hecho cada año tiene una lista de espera para poder correrla. Hoy ponte tu gorra de legionario, las polainas, tráete mucha agua porque recorreremos los 250 kilómetros del maratón de sables. Y dice... Ok, pero también aquí hace calor. En este inhóspito lugar, por allá de 1984, mientras Born in the USA sonaba en todas las radios, un tal Patrick Bauer, de 28 años, se le ocurrió la grandiosa idea de recorrer 350 kilómetros de este vasto desierto, sin oasis, sin toparse con ninguna aldea y completamente solo. Yo digo que estaba cerrando ciclos o que su novio lo había dejado, o algo. Nadie en su sano juicio hace eso nada más por diversión. Llevaba una mochila de 35 kilos, entre comida, agua y las demás cosas que necesitaba. Le tomó 12 días para completar este recorrido, que sentaría la piedra angular del maratón de sables o, como se diría en español, el maratón de las arenas. Esta carrera tiene poco o nada que ver con un confortable maratón como esos majors en los que todo está bonito, fácil y te atienden. Este es un poquito distinto, pero le pusieron maratón. Dos años después, en 1986, un grupo de 23 pioneros arrancaron en la parte marroquí del desierto, la que se considera la primera fecha formal de la carrera, recorriendo 250 kilómetros en etapas, como hizo Patrick Bauer, que hoy en día sigue siendo el organizador de la carrera. Para 1989, ya eran 170 los participantes. Al parecer, el chisme de vagar por días en el desierto había cobrado fama y más gente quería intentarlo. En 1991, mientras unos reían con la película Loca Academia de Pilotos, la guerra del golfo causó la retirada de los patrocinadores del maratón de sables, debido a la incertidumbre política. Afortunadamente, el grupo de corredores respondió a la llamada y entre ellos lograron financiar el evento para llevar a cabo la edición de este año. En 1992, se establece un reglamento de 30 puntos aplicable a todos los competidores. También es la primera vez que el marroquí participa en la prueba, siendo Mohamed Ben Salah quien ganaría en 7 ocasiones. Y fue a partir de este año que el dominio de los atletas marroquíes en la rama varonil sería imparable hasta el día de hoy, exceptuando los 3 años del ruso André Derksen y la victoria del jordano Salame Al-Kharah. Al-Kharah. Salame Al-Kharah. Sí, este señor. Y miren, tras años y años de carrera en un desierto tan amplio y con tantos participantes, se han escrito muchísimas historias. Hay mucha gente que se le ocurre proponer matrimonio en esta carrera, hay personas que lo dedican, cada corredor tiene su propia historia, pero hay algunas que caben destacar. Una de sus favoritas es esta. En 1994, el italiano Mauro Prosperi se extravió durante la etapa larga del cuarto día. Bien, estando a 45 grados en pleno rayo del sol, se desató una tormenta de arena que lo dejó sin visibilidad por varias horas. Prosperi lo describe como latigazos de arena en el rostro, como tener miles de agujas contra la piel y sin poder respirar. Cuando se disipó la tormenta varias horas después, Mauro estaba tan agotado que decidió descansar. Al despertar, se dio cuenta que a su alrededor no había nadie, pasaban las horas y solo había arena y dunas. Con solo media botella de agua, empezó a llenarla con su propia orina para no morir de sed. Una de las noches, ya desesperado, Prosperi intentó suicidarse cortándose las venas, pero era tal la deshidratación que su sangre se coaguló y no murió. Así que esto lo tomó como una señal divina y siguió su recorrido para buscar ayuda. Cruzando por campos minados, llegando incluso a comer murciélagos para sobrevivir luego de que se había quedado sin comida. En una ocasión, vio pasar una avioneta y lanzó su luz de bengala, pero tristemente solo vio como la avioneta se alejaba y su luz caía siendo totalmente ignorada, porque la luz del sol era tan fuerte que se perdió. Y así, vagando por casi 10 días, cuando la organización lo había dado por muerto y su familia estaba gestionando los trámites funerarios, reapareció en una pequeña granja en Argelia, a 300 kilómetros de donde se había extraviado. Se topó con una joven de la tribu Taureg que pastoreaba cabras. La familia de esta joven lo llevó a un puesto de policía donde contactaron con la organización. Mauro estaba deshidratado, desnutrido, había perdido el 12% de su cuerpo y se veía así, como un cadáver andante. Para cualquiera de nosotros, esto hubiera sido la llamada de dejar este tipo de carreras y jubilarnos a descansar en el monte. Pero, para Mauro Prosperi no había terminado el desierto. Volvió a correr la maratón de sables en 8 ocasiones más. Y sobre esto, él dijo, La gente me pregunta por qué volví. Yo digo que cuando empiezo algo quiero terminarlo. La otra razón es que ya no pude vivir sin el desierto. La fiebre del desierto sí existe y es una enfermedad que definitivamente contraje. Otra historia muy padre que ocurrió en el maratón de sables más recientemente fue la de Cactus. Este perrito que ya te conté en un video de hace muchos años que se le pegó a los corredores en la etapa del tercer día y lo siguió en el campamento y le dieron de comer y se la pasaron bien con él. Y al siguiente día que salieron a correr, Cactus lo siguió y así en todas las etapas hasta terminar el maratón de sables. La organización le dio una medalla y después Cactus fue adoptado por los mismos organizadores y ahorita es un perrito feliz del desierto. Fue hasta la edición de 1999 que se integró un hospital móvil. Un grupo de 30 personas, entre doctores y enfermeros distribuidos en una caravana de 10 vehículos todoterreno y un helicóptero siguen cada día a los participantes. Actualmente, todos los corredores deben llevar consigo una baliza de GPS con un botón de SOS para que puedan ser asistidos lo más rápido posible. Es esta cosita que a fuerza tienen que llevar en todo momento en la mochila para evitar que pasara como lo de Prosper. Si Prosper hubiera tenido una de estas cosas con apretar el botón de SOS se enviaba una señal de alarma, lo ubicaban por GPS y el helicóptero lo iba a rescatar. Así de fácil. Una carrera tan única debe tener un reglamento al mismo nivel. Se define a sí misma como una carrera pedestre abierta a caminantes con diferentes etapas, ritmo libre y la autosuficiencia alimentaria. Es decir, que los corredores deben cargar en su mochila con su propia comida y materiales obligatorios. En las etapas cortas se da un tiempo límite de 10 horas, 12 en la etapa de maratón y hasta 32 horas en la etapa larga que suele superar los 80 kilómetros. La organización proveerá de agua a los participantes, 12 litros por día en las etapas cortas, 15 litros en la etapa de maratón y 25.5 litros de agua en la etapa larga. Los participantes gozan de un seguro, el cual les garantiza, además de servicios médicos, gastos de búsqueda y salvamento, visita de un ser querido en caso de que estén hospitalizados, envíos de prótesis, repatriación de cadáveres y trámites de muerte. Sí, desde que te inscribes, la organización te deja bastante en claro que en una carrera como esta, en un clima tan extremo, puedes llegar a morir. Hasta donde sé, no ha habido muertos en el maratón de sables o por lo menos no lo han puesto en su página oficial. No es algo que quieras publicar de tu carrera, pero creo que lo más cerca que ha estado de un muerto es el caso de Mauro. La ruta exacta permanece en secreto hasta el día del arranque, que es cuando cada competidor recibe un roadbook con los detalles de cada etapa. Como te mencioné en el inicio, cada corredor debe cargar con todo su equipo obligatorio en una mochila que pese mínimo 6.5 kilos y máximo hasta 15, sin contar el agua que van a cargar en ese día. El equipo obligatorio consta de un saco de dormir, una linterna frontal y un set completo de baterías de repuesto, 10 imperdibles, o sea, seguritos, una brújula con uno o dos grados de precisión, un mechero, un silbato, un cuchillo con filo de metal, un desinfectante cutáneo, una bomba para succionar el veneno, porque en el desierto hay serpientes, escorpiones y un montón de cosas que te pueden matar, además del calor. Un espejo para hacer señales como las que hicieron en México cuando vino el papa, pero esto de verdad sí te puede salvar la vida. Una manta térmica de supervivencia, la que todos conocemos y hemos usado, un protector solar de mínimo 50 mililitros, 200 euros o su equivalente en dirhams, o sea, la moneda de Marruecos, y un pasaporte o carnet de identidad para residentes de Marruecos, válido al menos hasta el final de la estancia en Marruecos, pero la organización recomienda que tenga una validez de un mes, aún después de que acabe la carrera, por si alguien se llega a extraviar o cualquier cosa. Otro apartado curioso, es que la organización de Sables se reserva el derecho a cambiar, alterar o cancelar el evento, debido a algún conflicto bélico, porque es una zona que aunque ya no hay guerra activa, sigue habiendo tensiones políticas y en cualquier momento puede pasar. Entonces, también te lo avisan, a lo mejor algún día no hay carrera porque hay balazos. Entre cada etapa, puedes descansar en los campamentos colocados por la organización, lugar donde la mayoría aprovecha para reventarse las ampollas que están a la orden del día, como estás viéndolo aquí, no es algo muy bonito, pero pasa, pues la fina arena traspasa cualquier polaina que lleves, y es inevitable que te roces los dedos. Cada año la ruta es diferente, pero en promedio son 250 kilómetros distribuidos en 6 días. En 2022 fue así, día 1 30.3 kilómetros, día 2 39 kilómetros, día 3 31.6, día 4 86.2, día 5 42.2, día 6 7.7 kilómetros. Todo esto en el imponente, y parecería que infinito, mar de arena que ofrece el desierto del Sahara. Por si este video lejos de intimidarte, ¿te inspira? La inscripción tiene un costo de 2.600 euros, el cual cubre también el pasaje de París a Marruecos. La carrera se lleva a cabo entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Las inscripciones se abren en cuanto finaliza la edición del año en curso, es decir, cuando terminó la edición de 2022, se abrían las inscripciones para 2023. Si se llenan, puedes inscribirte a la lista de espera, en caso de que los que se inscriben primero, no pasen los criterios de inscripción, y ya puedas anotarte tú. Ahora, después de escuchar todo esto, queda la pregunta, ¿qué clase de idiota se aventuraría a hacer esto? La verdad es que son muchos. ¿Y el por qué? ¿O para qué correr una carrera tan extrema como esta, en la que arriesgas la vida? Es una respuesta complicada y tan variante como el número de finishers tiene. Así que, en la próxima edición de Fernando Muñoz presenta, conoceremos a un corredor que ha participado en la Maratón de Sables, para que él nos cuente por qué o para qué lo hizo. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Esta fue la Maratón de Sables. Esta fue de las primeras carreras que conocí cuando estaba investigando sobre este mundo del ultramaratón, y me llamó muchísimo la atención. Porque correr con calor no es la cosa más cómoda. Correr cargando mucho peso tampoco es cómodo. Y hacerlo durante varios días, con arena, con tantas cosas que te pueden matar. Es una aventura muy loca, y es de las que a lo mejor, sí me gustaría probar. Por lo menos, intentar y ver cómo se logra sobrevivir corriendo en este tipo de clima. Pero, ya veremos qué pasa. Si te gustó, por favor déjame un comentario. También escríbeme qué otra carrera te gustaría que platicáramos en esta sección de perfil de corredor, o qué otra historia de corredor te gustaría que investigara y que conociéramos más. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre por el corredor en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Estraba. Nos vemos en la próxima aventura, cuídate de las tormentas de arena, y recuerda, no te asustes. Y corte.